Aunque me digan que ya no guardas la foto, te juro que no te creo Mirándome a los ojos, dime si quieres repetir el bellaqueo No me hace falta más ninguna, pide lo que quiera, te bajo hasta la luna Me tienes adicto y la mente se me daña cuando sin ropa te veo Toma la luz, esa es la actitud, que vos te salvás, esa es la actitud Si me pides más, esa es la actitud, estoy seguro que ninguna lo hace como tú El traje en el piso, lléale a tu novio si él nunca te quiso Hacemos ricos pero sin compromiso, si me voy a venir te aviso Sé que estás nerviosa y que te tienes loca el tatuaje de la rosa Tienes un chorro de envidiosa y que tú eres otra cosa Ay, 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 ay ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias.